¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar de esta réplica tamaño real del Aston Martin DVR-2, que es la mejor manera de comprar un auto clásico de Le Mans. Y bueno, aunque no es el modelo original, tampoco es una réplica cualquiera, sino más bien es una recreación respaldada por la automotriz británica Aston Martin a través de su filial Aston Martin Works y la Federación Internacional del Automovilismo. O sea, la FIAC incluso participaron en grandes eventos automovilísticos relacionados con máquinas clásicas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, dentro de la extensa historia de la automotriz británica Aston Martin en las competencias de automovilismo, su máquina DVR-2 ocupa el prestigioso lugar como participante en las 24 horas de Le Mans, donde debutó la versión de 1957. Y si bien no llegó al nivel de éxito del DVR-1, al que sucedía, sí sigue siendo un auto tan bello como exclusivo hoy en día. Lo que hace que las máquinas originales sean todas unas piezas de colección con un valor simplemente inalcanzable para el común de las personas. Bueno, afortunadamente para aquellos que buscan un automóvil clásico de competición, sin por ello dejarse la fortuna de tres generaciones, pueden optar por algo mucho más asequible, aunque sin llegar a ser un chollo ni para mucho menos con esta lograda réplica que ahora está en venta. Bueno, no se habla acá de una réplica cualquiera, sino de lo que su vendedor y además sus creadores describen como una recreación realizada por Tim Surtis y Bob Eginton, que necesitó nada menos que tres años de trabajo a mano para que se convirtiera en realidad. Por si fuera poco, esta creación posee, con la bendición del mismo máximo representante de Aston Martin Works, que es el responsable de las máquinas clásicas y ediciones de continuación de la firma automotriz británica. Bueno, este modelo posee una carrocería de aleación hecha a mano con la famosa pintura de los modelos de carrera que mezcla los tonos Sage Green y Bright Yellow en la zona de lo que es la parte frontal. También posee un parabrisas Lexan dividida en dos piezas y un interior de estilo clásico replicando a la perfección, aunque con dos butacas de competición con arneses con cuatro puntos. Bueno, en cuanto a su motor, este automóvil posee un motor, posee un bloque de seis cilindros en línea, supuestamente que procede de un modelo DB5, que están conectados con una transmisión de tipo manual tremex de cinco marchas, un embriague hidráulico y un cilindro maestro Girling, mientras que en la parte posterior equipa un diferencial de deslizamiento limitado de origen Ford Cosworth. Bueno, el prestigio de este ejemplar, pese a que es una réplica, ya está claro que cuando se sabe que recibió la homologación de la FIA en el año 2000, para unos meses después participar en la versión 2021 del Good Food Revival, ahora, sin embargo, está buscando un nuevo propietario a través de este medio, FantasyJuption, donde se ofrece, donde se está ofreciendo por un valor de 379.500 dólares, es algo así como 357 millones de pesos chilenos, una cifra que sigue sin ser accesible para todo el mundo, pero que sin lugar a dudas es mucho más asequible que comprar una de las unidades originales. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.